Estamos cumbiando el mundo Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay alguien que quiero eres tú Perdóname, perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Perdóname, perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname, perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Si hay alguien que quiero eres tú Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y no busques un motivo ni un porqué Perdóname, perdóname 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 Perdóname